Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte de nuevo. Y bueno, aquí estamos con el video número 4 de la serie ¿Cómo vender 10 veces más online? Si no has visto el video 1, 2 y 3, te los voy a dejar aquí en la descripción. Te voy a dejar por aquí también alguna tarjeta. Y no te puedes perder aquellos videos porque en los videos 1, 2 y 3 abordamos otras características de un listing muy poderoso para vender online. Como por ejemplo, las fotografías, el título, los bullet points. Y en este video número 4, te voy a estar mostrando cómo puedes crear una descripción muy profesional para ayudarte a vender mucho, mucho más. ¿Ok? Aquí estamos dentro de mi cuenta de Amazon. Y bueno, antes que nada aquí en Amazon, si tú tienes una marca registrada con ellos, vas a tener muchos beneficios, unos beneficios muy interesantes. Por ejemplo, este, el primero, que se te permite crear una store o crear una tienda online donde se muestren únicamente tus productos. Esto es muy interesante, por ejemplo, cuando vas iniciando tu negocio, tu negocio en línea, tu propia marca, y estás vendiendo únicamente en Amazon, en Mercado Libre, y todavía no tienes tu tienda en Shopify, por ejemplo. Todavía no tienes tu e-commerce, sino que estás usando estas plataformas. Bueno, Amazon te permite crear una tienda en línea similar a una tienda de Shopify, por ejemplo, con el único detalle aquí que sería, el enlace sería amazon.com.mx diagonal y luego ya el nombre de tu marca. Por ejemplo, en este caso, si mi marca de productos fuera activos de valor, pues amazon.com.mx diagonal activos de valor. Entonces, ese es el link, ese es el enlace que tú pudieras estar compartiendo, al que le pudieras estar agregando, enviando tráfico. Y aquí te muestro, por ejemplo, una tienda, así como te digo, una tienda de las que Amazon te permite crear. Si tienes una marca registrada con ellos, es simplemente como ejemplo, ¿no? Pero aquí puedes ver que se ofrece el producto, te ofrecen la opción de agregar fotografías. Ya directamente las personas, si dan clic aquí, pueden comprar el producto y todo se gestiona dentro de Amazon. Es lo interesante, ¿no? Ya ves que son productos que traen Prime. Y puedes agregar video también, los productos directamente para que te los compren. Mira, se ve, la verdad es que se ve, pues, obviamente muy, pero muy profesional todo lo que puedes hacer aquí con tu tienda online. Y en este caso, como te digo, si todavía no tienes una tienda en línea, pero ya estás vendiendo en Amazon, puedes aprovechar esta oportunidad. Pero, obviamente, necesitas tener tu marca registrada dentro de Amazon. Ya después veremos, voy a hacer un video sobre cómo registrar tu marca dentro de Amazon y todo eso, ¿verdad? Pero sí es muy interesante esta opción, ¿ok? Sobre todo si vas empezando, te sirve bastante para poder enviar tráfico, hacer campañas en Facebook y poder enviarlas aquí, si aún no tienes tu tienda en línea. Ok, bueno, regresamos aquí. Y lo que vamos a ver ahora es otra de las opciones que nos permite realizar a Amazon si tenemos nuestra marca registrada con ellos. Y es la opción que se encuentra aquí dentro de Publicidad que se llama Contenido Enriquecido de Productos de tu Marca. ¿Esto qué es lo que te permite hacer? Bueno, si tú no tienes contenido enriquecido, te voy a mostrar, cuando vienes, aquí estamos en este producto, son solo como ejemplos. Cuando vienes a la parte de la descripción del producto, aquí está la descripción del producto, te vas a dar cuenta de que solamente puedes agregar la descripción en texto plano, ¿ok? No puedes agregar fotografías aquí en la descripción, simplemente poner texto, texto plano tal cual es lo único que te permite Amazon. Pero cuando tú tienes una marca registrada con ellos, puedes agregar contenido enriquecido. Y el contenido enriquecido, vamos a ver aquí este producto de ejemplo también. El contenido enriquecido viene siendo este. O sea, si ves aquí, estamos en la descripción del producto, pero aquí ya podemos agregar nuestro logotipo, podemos agregar imágenes, podemos agregar obviamente texto también, podemos agregar texto con negritas, diferentes imágenes. Amazon ya te da diferentes plantillas para que tú puedas hacer prácticamente lo que quieras en la parte de la descripción. Como por ejemplo, este tipo de fotografías y bueno, ya puedes detallar muy, pero muy bien tu producto. Puedes hacer comparaciones entre otros productos que tengas o contra productos de la competencia. Inclusive puedes aquí aprovechar para promocionar otros productos de tu catálogo. En fin, como puedes ver, pues hay una gran diferencia. Aquí puedes hacer una tabla con comparaciones y muchas, muchas cosas que te permite Amazon cuando te da la opción de contenido enriquecido. Entonces es importante que sepas que está esta opción, que existe, pero sí es únicamente cuando tienes tu marca registrada con ellos. Por eso sí, yo te recomiendo que registres tu marca, porque te va a dar ese valor agregado. La verdad que ayuda mucho esta parte para darle mucha más confianza a tu cliente al momento de estar, pues de estar viendo tu producto, ¿no? Si no tienes tu marca registrada, no tienes contenido enriquecido, bueno, vas a tener que utilizar este tipo de descripción que simplemente es texto claro, ¿ok? Esas son las diferencias que hay en Amazon en cuanto a la descripción del producto. Por aquí tenía otro ejemplo. Sí, así es. Venimos aquí. Aquí está la descripción del producto. Y como puedes ver también aquí, imágenes. Esta empresa está agregando imágenes, texto. Y bueno, mucha información muy interesante que hace que realmente se vea muy, muy profesional, ¿verdad? su listing, ¿ok? Y bueno, te quería comentar algo sobre la descripción. Realmente la descripción es el último elemento que mira un cliente cuando está, pues está preparándose para comprar un producto, está analizando la compra de un producto. El listing, el, perdón, la descripción es el último de los elementos. Primero se fija en la fotografía. Primero se fija en las fotografías, luego en el título. En el caso de Amazon, vamos a ir aquí arribita, los bullet points, ¿ok? Entonces, así es como viene un prospecto, un posible cliente, ve las fotografías primero, luego el título y luego los bullet points. Y muchas veces no llega a la parte de la descripción. Pero eso no significa que no vayas a tener una descripción profesional, ¿verdad? Por ejemplo, la descripción que vimos ahorita, pues esta descripción realmente se ve muy pequeña, muy corta. Hay mucho que se podría trabajar aquí en la parte de la descripción. Y sobre todo tienes que pensar en los beneficios, ponerte en los zapatos, como siempre te lo he dicho, de tu cliente y pensar en los beneficios que va a obtener tu cliente. Y dejarle muy en claro todos esos beneficios aquí en la parte de la descripción. Ya sea que tengas contenido enriquecido o no, puedes aprovechar al máximo el poder destacar tu producto en esta sección, ya sea con fotos o simplemente con texto plano, pero que tu posible cliente, pues, sienta que tu producto es la solución que él está buscando, ¿verdad? Así es como se maneja en Amazon. En Mercado Libre se maneja diferente. Aquí tengo este producto abierto. En Mercado Libre, aquí en la parte de la descripción, únicamente nos permite agregar texto plano. Anteriormente sí podíamos agregar imágenes, pero ya esa opción ya fue retirada de Mercado Libre. Ahora es texto plano, así tal cual. Inclusive no se permiten negritas aquí en Mercado Libre, simplemente texto plano, ¿ok? Entonces, tenemos que aprovechar aquí la descripción, aunque pasa lo mismo, que sea el último elemento en el que se fije el cliente. En ocasiones no lo leen por completo, no importa. Tú tienes que tener todo aquí muy profesionalmente hecho y siempre en cualquier elemento en el que tú puedas destacar tu marca, destacar tu producto, ofrecerle al cliente una solución, pues hay que aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Hay muchas personas que son muy visuales, hay otras personas que les gusta leer y bueno, tienes que estar preparado para todo. Como vemos aquí, pues esta descripción realmente se ve pues muy mal. No te dice absolutamente nada, ¿verdad? O sea, está una descripción muy pequeñita, está desaprovechando todo el espacio que podemos, que tenemos aquí para encajar, hacer un clic con nuestro cliente, ¿verdad? Entonces, quiero mostrarte una descripción, un estilo de descripción que a mí realmente sí me gusta bastante. Como te digo, aquí estamos en una descripción que me gusta bastante. Primero que nada, como es texto plano aquí en Mercado Libre, tenemos que buscar la forma de destacar cada uno de los títulos y cada uno de los subtítulos y eso se hace mediante espacios. Aquí vemos que termina este párrafo y hay un espacio aquí y luego ya empieza otro título, ¿verdad? Me gusta mucho a mí esta idea de poder dejar los títulos dentro de estas rayitas aquí porque los destaca mucho más, ¿verdad? Y visualmente nos permite a nosotros estar saltando entre párrafos, pero de una manera ordenada y como son textos cortos, pues aunque el texto, la descripción en general sea muy larga, pero si está separada por títulos y por subtítulos y por espacios, se puede leer muy, pero muy bien. Entonces, me gusta mucho este estilo, poder tener los títulos en mayúsculas, por ejemplo, y que se encuentren dentro de unas líneas como estas, o simplemente con tenerlos en mayúsculas ya se destacan y dándoles un espacio entre cada título, ¿ok? Entonces, primero que nada, analizamos un poquito esta descripción para que tú te puedas basar en ella. De qué se trata el producto, qué es el producto, en título, en letra grande, en letra mayúscula, luego un espacio, 100% hecho en México, otro título, y también así en mayúscula, y bajamos un poquito más, hay espacio para el siguiente título, algo muy importante que te dice aquí, que incluye garantía y que incluye envío gratis. Entonces, es algo que tú tienes que anotar, porque es muy importante que lo destaques en tu producto. Obviamente, en caso de que incluya la garantía y el envío gratis, no dejes de mostrárselo a tu cliente, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, abajito ya dice garantía de devolución total de tu dinero y garantía contra efectos de fábrica. Entonces, ahí, pues tu cliente se va a sentir mucho más seguro, tu posible cliente, para adquirir tu producto. Luego, me encanta esta pregunta, ¿por qué nuestro, y ahí le pones el nombre de tu producto, es la mejor opción en el mercado? ¿Ok? Entonces, esto le llama mucho la atención a un posible cliente. Y tú tienes que destacar aquí las características de tu producto, de por qué es la mejor opción en el mercado. Con un párrafo muy cortito, pero muy preciso, ¿ok? Pero esta pregunta no te puede faltar en la descripción de tu producto. Y todo esto que haces aquí, obviamente, lo trasladas a Amazon, ya sea con puro texto plano o ya sea con imágenes, pero haces prácticamente lo mismo. Luego, ¿cómo puedo utilizar mi producto? ¿Ok? Ahí le pones el nombre de tu producto y le dices a tu prospecto cómo lo puedes utilizar, en qué circunstancias lo puedes utilizar, para qué te sirve. También en un texto preciso, un texto en un parrafito pequeño, pero muy preciso, le vas a dejar en claro a tu prospecto cómo puede utilizar tu producto. ¿Ok? Es muy interesante y es muy importante, la verdad, este, este, estos tipos de preguntas, porque cuando un prospecto las está leyendo, a leerlas, él mismo se las hace y él mismo, ahí tú mismo le das la respuesta que quieres que tu cliente escuche, obviamente, y con eso estás reforzando la compra de tu producto. Luego, hay otra pregunta interesante, ¿por qué les gusta tanto mi producto? Le pones el nombre de tu producto a nuestros clientes, le puedes poner, o a nuestros seguidores, a nuestros fans. Y aquí le vas a dar algunos puntos de por qué a tus otros clientes, a las personas que ya compradon tu producto, les encanta, pues, este producto. ¿Ok? Con esto sigue reforzando, pues, la calidad de tu producto, sigue reforzando cómo soluciona el problema que tu prospecto está, está buscando solucionar, y está reforzando la venta de una manera, la verdad, muy, pero muy precisa. Luego, no te puede faltar qué incluye tu compra, qué incluye la compra, y aquí vas a detallar exactamente qué es lo que se va a llevar tu cliente, que no quede ninguna duda para que más adelante, por cualquier circunstancia, no pueda decir que recibió otra cosa a la que él pensaba comprar, porque aquí está muy clarito lo que va a recibir. ¿Ok? Si incluye bonos, destácale esos bonos, se los pones aquí también, y todos muy, todos en orden, bien destacados. Si no tienes otro tipo de bonos, y si tienes envío gratis, destácale como un bono el envío gratis, por ejemplo. Y bueno, ya al final, al final, ya te puedes meter en las especificaciones y en las cosas técnicas. Antes de llegar a esta parte de especificaciones y cosas técnicas, estás trabajando en las emociones de tu prospecto. ¿Ok? ¿Qué es lo que incluye el paquete? ¿Por qué le gustan tanto este producto a otras personas que lo han comprado? ¿Cómo se puede utilizar el producto? ¿Por qué este producto es la mejor opción en el mercado? ¿Qué incluye? ¿Qué garantías le incluye? Entonces, ahí estás trabajando en la parte emocional de tu cliente y al final, obviamente, también se tiene que agregar la parte técnica, ¿verdad? Que vienen siendo las especificaciones de qué material está hecho tu producto, tamaño, y bueno, todo lo que tenga que ver con la parte de especificaciones, la agregas al final. Si hay más datos técnicos, agrégalos también, que no quede nada suelto, todo puedes agregarlo aquí, pero primero trabajar en la parte emocional. Y ya más abajo, si gustas, puedes hablar un poco de la historia de tu empresa, como por ejemplo aquí, que nos diferencia del resto, y bueno, las preguntas frecuentes, puedes agregar también una sección de preguntas frecuentes, porque en Mercado Libre hacen muchas preguntas. Entonces, aquí puedes agregar preguntas frecuentes y obviamente con su respectiva respuesta y así te vas a evitar que te estén preguntando mucho este tipo de preguntas. Aunque como te comento, en Mercado Libre siempre te van a estar haciendo preguntas, aunque lo pongas en las fotografías, en las descripciones, como que es la cultura ahí, ¿verdad? Muy diferente a la cultura de Amazon, donde una persona llega y compra sin preguntar. Aquí en Mercado Libre la cultura es preguntar, no sé por qué, sinceramente, pero bueno, no está de más que tú agregues las preguntas frecuentes. Entonces, esta sería para mí una descripción perfecta, una descripción donde en un inicio te estás enfocando en las emociones de tu prospecto, de tu posible cliente, te estás poniendo en sus zapatos, le estás dando respuestas a preguntas importantes que él se puede hacer y en la parte final de la descripción ya metes toda la parte de los datos técnicos, de las especificaciones y todo eso, ¿ok? Entonces, es lo que te quería mostrar en este video. Como te digo, esta descripción la puedes utilizar tanto en Mercado Libre como en Amazon. Puedes basarte en ella. Puedes, obviamente, usar tu creatividad, lo cual yo te recomiendo mucho y puedes agregarle, puedes quitarle lo que gustes. Simplemente, lo que te estoy mostrando es para que te bases y lo que yo creo, la verdad, que funciona bien. A mí me ha funcionado bastante, pero tú puedes utilizar, claro, tu creatividad y puedes quitarle, ponerle, adecuarle, pero siempre tener en mente a tu cliente, siempre tener en mente que las compras son en un inicio muy emocionales, entonces tienes que trabajar aunque sea en texto en esa parte emocional de tu cliente, ¿verdad? Y, obviamente, también se aprovecha en la descripción para dejar en claro qué se va a llevar exactamente qué se va a llevar tu cliente que no quede ningún cabo suelto. Bueno, espero que te haya gustado esta serie de cuatro videos de cómo vender diez veces más online. Con esto cubrimos las cuatro características más importantes de un listing vendedor, de un listing profesional que viene siendo las fotografías, el título, los bullet points y por último la descripción. Aplica todo lo que te muestro en estos cuatro videos en tus listados y te vas a dar cuenta cómo tus ventas se incrementan. Te mando un fuerte abrazo. Si aún no lo has hecho, suscríbete, dale click en la campanita para que no te pierdas ningún nuevo contenido. Ya sabes que te estoy mostrándote todo lo que me funciona a mí para vender mucho en Amazon, para vender mucho en Mercado Libre para vender mucho en mi tienda online en Shopify y te lo estoy mostrando todo prácticamente. Así que da click en la campanita. Si no haces click en la campanita no te llega ninguna notificación del nuevo video. Suscríbete. Te mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Crea tu marca. Crea tu marca. No tengas miedo a emprender. No tengas miedo a crear tu marca. Es una de las mejores opciones y modelos de negocio que hay hoy en día. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Bendiciones.